Amigos y amigas, buenos días. Nuevamente con Daniel Pintado, nuestro querido Daniel. Daniel, has recibido reconocimientos de dos instituciones importantes, Federación Deportiva de la SUA y Círculo de Periodistas Deportivos de la SUA, como el mejor del 2022. ¿Qué connotación tiene para usted estas designaciones, estos reconocimientos? Bienvenido. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la verdad, contento por estas designaciones, por los premios. Creo que es fruto de todo el trabajo que hemos llevado a cabo el 2022. Más que nada, feliz y agradecido con todas las personas que han aportado con un granito de arena para que esto sea posible. Agradecer a mi equipo, conformado por el entrenador Andrés Chocho, Carlos Vélez, por los chicos, Claudio, Erika, Saúl, que son los que estamos ahí siempre. Entrenando y la verdad que creo que ellos también se merecen todos los reconocimientos. Este año está en la mira, es en el campeonato mundial de atletismo. ¿Cómo está previsto todo eso? ¿Hacia dónde está caminando, diríamos? Hizo un intento en 35 kilómetros en Machal, en el campeonato nacional. ¿Hacia dónde le proyecta? ¿Cuál es el objetivo con esto? Bueno, la idea para el campeonato mundial de este año es doblar la distancia, hacer los 20 y los 35. Tenemos cinco días de recuperación. Entonces, esa es la idea, poder hacer algo similar a lo que hicimos en Oregon, mejorar ese resultado. Entonces, de aquí tenemos ya en pocos días un campamento de dos meses en Europa. Esperemos que las cosas salgan bien, de que se pueda conseguir el apoyo, de que el recurso llegue para poder realizar este campamento. Y nada, el objetivo de los campamentos siempre es poder acudirnos con los mejores del mundo, estar teniendo roce con jueces internacionales para que vayan evaluando nuestra técnica, poder hacernos más conocidos. De hecho, también, entonces, como que estos son los objetivos que tenemos y pues el campeonato mundial es el objetivo fundamental para nosotros. Hizo 35 kilómetros en Machal, ¿cuál es el balance que le dejó esa participación? Diríamos, ¿la apertura de la temporada 2023? Sí, lo tomamos como una, como abrir la temporada. Quisimos hacer un entrenamiento de 35 kilómetros. La verdad que las cosas se nos dieron, las condiciones estuvieron bonitas, entonces, pudimos hacernos con el oro. Pero el objetivo más bien era poder hacer un buen entrenamiento de calidad, poder ser parte de este evento en honor al profe Luis Chocho. Entonces, creo que más bien esos fueron los objetivos y, sinceramente, queremos abrir una temporada acá en Europa con Dudinska a los 35K y pues hacerlo de la mejor manera. Está confirmada su participación en Budapest. ¿Cuál es el objetivo de esa participación? En Budapest. Sí, en el mundial de Budapest. Nuestro objetivo allá es, creo que personal, poder mejorar lo que hicimos en Oregon. Recordemos que en Oregon fuimos cuartos en 35, fuimos quintos en los 20 kilómetros. Entonces, tenemos un listón bastante alto, estamos trabajando para eso. Nos hemos enfocado muy bien, estamos en buena forma, el equipo también está trabajando bien. Entonces, el objetivo es mejorar ese resultado y pues lo estamos trabajando día a día. Está pasando por su mejor momento, justamente, deportivo, Daniel. Y después de esa participación que hubo el mundialista el año anterior, ¿hubo que hacer algunos ajustes? Sí, la verdad, siempre hay que mejorar. Había muchos detalles que teníamos que ver, el tema del descanso, el tema de la recuperación, el tema de ser más profesionales con nosotros mismos. Y creo que vamos muy bien, vamos, obviamente, siempre hay el jalón de orejas de los entrenadores, de que quizás nos hemos descuidado en este aspecto, pero tratamos, tratamos de ser lo más profesionales posibles, tratamos de hacer las cosas muy bien y pues también tratamos de tener una mente en paz, mente tranquila fuera del deporte. Dice la vara altísima, ¿qué significa? Bueno, ahora, para mejorar lo que hicimos en Oregon, el objetivo es de acá la medalla mundial, ser campeones del mundo, ¿por qué no pensar en eso? La verdad que lo pensamos, trabajamos con esa mentalidad, creemos que es posible, entonces el objetivo está ahí y pues hay que trabajarlo. ¿Qué hacer para no sentir presión, justamente, sino más bien ir con el objetivo claro? Bueno, creo que antes era un poco más sencillo el no sentir presión porque como que no se esperaba mucho de lo que podríamos hacer, ya habíamos ido a algunos campeonatos del mundo y en los que éramos doceavos, ya éramos décimos, entonces como que no se esperaba mucho. Ahora con los resultados que fuimos finalistas, que estuvimos muy cerca de la medalla, como que el ministerio, los periodistas, las personas, incluso la familia ya espera un poco más, entonces la presión va a estar ahí y creo que lo que tenemos es que saber manejar, si he sentido ya esa presión ahora en realidad, pero no lo tomo mal, creo que han sido muchos años que hemos estado trabajando para esto y ahora que esta presión exista, creo que está bien, que es normal y que es parte de la carrera deportiva. Más bien una motivación. Sí, también sí, obviamente las motivaciones más grandes que uno tiene siempre va a ser la familia, los hijos, el Nico, la Monce, que son las personas que me motivan bastantísimo para esto, que les gusta, que disfrutan lo que hago y pues esa es mi mayor motivación y pues como digo, sentir presión creo que está bien, que es parte del deportista. Daniel, va en próximos días a iniciar esta, diríamos, gira por Europa, incluso con una participación ya en Dudince. ¿Qué dificultades están atravesando sobre todo usted y el grupo antes de irse? Entiendo, no hay presupuesto. Claro, la verdad es que creo que esa es la mayor dificultad que tenemos, la preocupación de que llegue o no llegue el recurso. Bueno, teníamos planeado irnos con equipo completo, irnos con Carlos, que obviamente nos está ayudando en todos los aspectos que tienen que ver con la competencia. Andrés, que es el que gestiona prácticamente todo. Claudio, que va a buscar hacer su marca, que va a poder empezar nuevamente una temporada, algo bueno. Estamos buscando con él y pues yo ahí a hacer una bonita prueba, esa era la idea. Poco a poco pasan los días, se va haciendo cada vez más cerca la competencia, seguimos con esa incertidumbre, pero estamos esperando que tener alguna respuesta positiva de los organismos deportivos del país y esperemos que se nos dé la apertura. Por lo pronto estamos a la espera y pues en último de los casos, yo creo que nos va a tocar invertir de nosotros mismos. Justo ante eso, el ministro, el gobierno mismo, hablan de una política de Estado a favor del deporte. ¿Cuál es el llamado al respecto de usted, sobre todo como deportista, como uno de los grandes deportistas de Ecuador? Bueno, ahorita... Al gobierno, sobre todo. Ahorita, sobre todo con el Ministerio del Deporte, es que se gestione rápido para que el recurso llegue, porque sabemos que vamos a tener el apoyo, eso es lo que se nos ha dicho. Sabemos que vamos a tener el apoyo, pero el objetivo es que llegue pronto, porque no sacamos nada que nuestro recurso llegue en junio, ya cuando han pasado muchos eventos fundamentales. Entonces, el objetivo es que, por favor, se gestione lo más pronto posible que el recurso pueda salir para nosotros poder realizar una preparación de calidad. El objetivo es conseguir la excelencia deportiva, pero necesitamos muchos factores para que se pueda dar. Uno de ellos es poder entrenar y competir con los mejores, estar en infraestructura, en pistas buenas, de buena calidad. Y sabemos cómo está la situación de Cuenca, no contamos con espacios, con lugares para poder hacer buenos entrenamientos de calidad. De hecho, vamos bastante tiempo que no hemos podido hacer entrenamientos cronometrados por pista. Entonces, la verdad que todo eso complica, todo eso no permite que podamos desarrollarnos adecuadamente. Entonces, la idea es que el recurso salga para nosotros poder realizar una preparación de altísima calidad. Finalmente, y deseándole éxitos, sobre todo en este año, Daniel, aparte de todo eso, ¿cuál es el mensaje para la ciudadanía suya en este año, sobre todo? Bueno, a las personas que nos escuchan, a las personas que nos siguen, primeramente agradecerles por estar siempre ahí apoyándonos, que son parte de ese granito de arena que siempre menciono, que nos han apoyado para salir adelante. Y pues nada, que lo sigan haciendo, que sigan apoyando a los deportistas ecuatorianos, no solo a mí, sino a todos, porque todos estamos esforzándonos día a día para poder representar de la mejor manera a nuestro país. Y pues que un apoyito, un like, un tema de en cualquier aspecto no nos viene bien. Y pues eso, eso básicamente. Gracias. Gracias.